Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intralmedia Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el Vicesecretario de Formación, Estudios y Programas de Nuevas Generaciones en Andalucía. Don José Crespo. Don José, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Intralmedia Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Con unos datos, porque comenzamos siempre la entrevista analizando un poco la situación de COVID que tenemos en la provincia de Almería. Tú que eres concejal del Ayuntamiento de Adra, también nos puedes hablar un poco de esa zona del poniente almeriense, pero un poco por los datos que hemos conocido en la jornada de hoy. 249 nuevos contagiados en la provincia de Almería. La tasa de la provincia, 202,6 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad que en las hospitalizaciones solamente ha habido una hospitalización nada más, no ha habido ningún anuncio hoy, ningún fallecido. Parece que esto acaba, pero no. Esto continúa con nosotros, José. Pues sí, como bien dices, los datos de tasa de COVID están subiendo y yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es ser responsables. Por mucho que las administraciones ya nos digan o nos impongan medidas, yo creo que a esta altura de la película todos sabemos lo que tenemos que hacer. Mantener distancia social, ponernos la mascarilla y desde luego pues intentar evitar aglomeraciones de personas, intentar ser en definitiva prudentes. Y ahora lo bueno es que ahora tenemos una vacuna que nos da una esperanza, pero eso no quiere decir que el COVID se vaya a acabar porque la vacuna tiene una finalidad que como sabemos no es que acabe con la enfermedad, sino que la finalidad era reducir el número de hospitalizaciones y se está consiguiendo. Y ahora con la nueva tanda de vacunación en los niños, pues intentaremos que todo esto vaya cada vez mejor. Esa tercera dosis que también está llegando a las personas mayores, todo el personal sanitario y sociosanitario que también ya está vacunado, todo esto tiene que hacer que los datos vuelvan a aminorar. Pero es verdad que nos pilla en una coyuntura que son las fiestas navideñas que como todos sabemos, pues nos juntamos más, nos juntamos con la familia, nos juntamos con los amigos y es ahí donde cada uno de manera individual tiene que extremar las precauciones. No obstante, se había puesto por parte de la Junta de Andalucía interés en ese documento COVID, en ese pasaporte COVID, para que pudiera ponerse, ya se está poniendo en los centros hospitalarios y también en los centros de mayores, para que aquella persona que tenga que pasar te enseñe que se ha vacunado. Sí se ha echado para atrás el tema de la hostelería y el ocio nocturno, aunque la Junta de Andalucía va a volver nuevamente a solicitarlo para que, valiéndose de esos puntos, pueda finalmente ponerse en marcha. A esas personas que no se han vacunado, José, ¿qué es lo que se le puede decir sabiendo claramente que es lo que está evitando que vaya la gente a los hospitales? Yo creo que los datos están encima de la mesa. Y las personas que van al hospital y que se contagian más son las personas que no están vacunadas. Y esos son datos empíricos que nos dice la ciencia. O sea, creo que el tema conspiranoide ya, creo que debemos pasarlo. Debemos pasarlo y tenemos que ser coherentes y conscientes de que la vacuna de verdad está salvando vidas porque en el momento en el que se empezaron a poner vacunas, la tasa de contagios y sobre todo la tasa de hospitalizaciones y de personas que llegaban al hospital y que se metían en una UCI bajó drásticamente. Con lo cual, al final, la vacuna nos está dando buen resultado y tenemos que seguir vacunándonos. Si nos tenemos que poner la tercera dosis, nos la tendremos que poner hasta aquí. Bueno, pues alguna vacuna que sea más resistente, que dure más tiempo, pero de momento tenemos que hacer caso a los profesionales de la ciencia, a los profesionales sanitarios, que son los que están dando en el clavo porque los datos así lo manifiestan. Desde Adra, la localidad aderitana, ¿qué tal ha sido? ¿Cómo está funcionando el tema de vacunación, la situación del COVID, los contagios? ¿Cómo lo está llevando? Bueno, pues relativamente bien. La gente se está vacunando, la inmensa mayoría de la población se está vacunando. Ahora empezamos con la vacunación de los pequeños. Y desde luego, allí, ahora mismo los datos no son alarmantes, afortunadamente, pero incidir, por supuesto, en todas las cosas que hacemos, en todos los eventos que tenemos desde el Ayuntamiento de Adra, incidimos en eso. Que, por favor, mantengamos la prudencia, por favor, las medidas sanitarias y, por favor, no vayamos a dispararnos otra vez. Por cerrar el tema COVID, lo importante, en este caso, a toda la ciudadanía, por lo que nos viene a partir de la próxima semana, es sentido común lo que hay que pedirle a toda la ciudadanía, ¿no? Que tenga ese raciocinio a la hora de las reuniones. Es verdad que se están suspendiendo muchas reuniones de empresas, cenas, comidas, porque la situación está siendo preocupante. Claro, yo creo que al final lo hemos aprendido. Sabemos que si nos juntamos, vamos a disparar la tasa COVID, con lo cual, de forma prudente, muchísimas empresas están echando para atrás esas reuniones y yo creo que cuando nos juntemos con nuestra familia, lo que tenemos que hacer es, pues, hacerlo con medida, con responsabilidad y sin excedernos en el número de comensales, intentar que estemos, aunque sea poco, pero bien ha venido. Bien ha venido. José, importante la noticia que dabais hace unos días, hace un par de días tan solo, desde la Junta de Andalucía se van a poner en marcha a partir del próximo mes de enero de 2022, 220.000 jóvenes almerienses se van a beneficiar de la tarjeta joven de transporte. Gracias en este caso al gobierno de Juan Manuel Moreno. Efectivamente, una noticia que es muy importante para los jóvenes menores de 30 años, no solo de la provincia de Almería, sino de toda Andalucía. Era una reivindicación histórica que hacíamos desde el Partido Popular, desde las nuevas generaciones. Lo pedimos ya en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, porque creíamos que no tenía lógica que en otras regiones de nuestro país se estuviera aplicando e incentivando el transporte público para los jóvenes y que en Andalucía no se hiciera nada en ese sentido. Y por ello, el presidente Juan Manuel Moreno lo incorporó como una de las principales medidas destinadas a la juventud dentro de su programa electoral y ahora por fin ve la luz. Ve la luz después de que se hayan hecho todas las adaptaciones de las plataformas informáticas, de los consorcios de las ocho provincias andaluzas. Y en ese sentido, desde nuevas generaciones estamos felices de que ya vaya a ser una realidad a partir del próximo enero. Son tres millones de andaluces jóvenes, menores de 30 años, los que se van a poder beneficiar de esta tarjeta joven de transporte. En el caso concreto de la provincia de Almería van a ser 220.000. Y que además, en la provincia de Almería hay una particularidad y es que desde el Consorcio de Transportes de Almería, con su delegada a la cabeza y con su presidente del consorcio, han hecho un gran esfuerzo porque también estaba el reto de intentar integrar la red urbana de autobuses de Almería, que no estaba integrada dentro del consorcio, ya se ha conseguido y a partir de enero también va a beneficiar a todos los jóvenes de la capital para sus traslados. Por ejemplo, se me ocurre a la Universidad de Almería. Estamos hablando de un descuento del 50% en el billete sencillo, que al cabo del tiempo es un ahorro muy considerable. Y en el caso de los jóvenes que pertenezcan a familias numerosas de categoría especial, el descuento es del 100%. Con lo cual, un joven normal al uso, si no es de ninguna familia numerosa, va a poder viajar el doble de veces por el mismo precio que estaba viajando actualmente. Y esto, aparte de ser un ahorro considerable para los jóvenes, también es un ahorro y propicia que se utilice el transporte público, que a nivel medioambiental también es una vertiente que tenemos que tener en cuenta porque se facilita que los jóvenes apuesten más por ese transporte público en lugar del coche particular. José, te pregunto porque esto lo hace la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El Gobierno de España hace un par de semanas anunciaba que va a dar el bono cultural, 400 euros, a cada uno de los jóvenes, para los que cumplan 18 años en 2022. ¿Y esto no lo creemos o no lo creemos? Bueno, habrá que creérselo cuando de verdad reciban los jóvenes esos 400 euros, pero desde luego lo primero que hay que decir es que es una medida absolutamente electoralista porque son 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años, justo el año que viene. O sea, yo creo que el Gobierno... que son los que pueden empezar a votar, los que empiezan a votar, los que dentro de un par de años tendremos elecciones si no se adelanta, pero claro, esto es una buena medida, ¿no? Sí, yo creo que el Gobierno de España piensa que los jóvenes andaluces, los jóvenes españoles en general, pues somos tontos. La verdad es que yo creo que no son las medidas que necesitan los jóvenes y además creo que si nos quiere intentar comprar por 400 euros, pues los jóvenes de Almería por lo menos yo creo que se va a equivocar porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, a trabajar y a ganarnos las cosas con nuestro propio esfuerzo. Y lo que tiene que hacer el Gobierno de España en este caso es fijarse un poco más en las medidas que se están poniendo en marcha por parte de la Junta de Andalucía, no solo con este abono, transporte que es muy importante y que al cabo de año va a permitir un ahorro considerable a los jóvenes en sus transportes. Pero con otras políticas como las políticas de empleo, el presidente de la Junta de Andalucía va a poner encima de la mesa 220 millones de euros para promover la creación de empleo en nuestra tierra. Una tierra que históricamente tenía una tasa de desempleo juvenil 10 puntos por encima de la media nacional, un desempleo juvenil estructural que fallaba porque fallaban las políticas destinadas al empleo. Y con estos 220 millones de euros, de los que 100 millones van a ir a la contratación indefinida de jóvenes en empresas y otros 120 van a ir destinados también a la creación, a la promoción de nuevo empleo para las personas jóvenes, pues eso es lo que te va a permitir es que los jóvenes puedan empezar una vida con su sueldo, de una forma digna, que puedan empezar a coger experiencia laboral, que puedan empezar a progresar y que no se vayan de Andalucía, que empecemos a retener el talento que tanta falta nos hace en nuestra tierra. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en estos instantes, tanto en vivienda como en empleo, empleo y vivienda a los jóvenes almerienses, por ejemplo? La verdad es que bastante poco, yo creo que sería una página prácticamente en blanco en comparación con otras medidas como ha puesto la Junta de Andalucía, también ha puesto en marcha ese plan de vivienda que va a beneficiar especialmente a los jóvenes y recientemente se ha anunciado la culminación de ese plan estratégico para la juventud de Andalucía. De ese que queríamos que habláramos ahora porque claro, comparando un poco, estamos viendo, siguiendo ese hilo de lo que hace el gobierno de España a lo que hace el gobierno de la Junta de Andalucía. Plan estratégico de juventud, 800 millones encima de la mesa. 800 millones de euros que se van a articular en alrededor de 21 objetivos específicos que se van a desglosar, bueno, tiene que ver con el emprendimiento, con la formación de los jóvenes, tiene que ver también con la promoción de la salud, de los hábitos saludables, tiene que ver también un eje muy transversal que va a acoger todas las políticas de la Junta de Andalucía y era muy necesario. Ten en cuenta que desde el año 2014 no se había puesto en marcha un plan de juventud como el que se va a poner ahora encima de la mesa. Son 800 millones de euros y además el anterior plan de juventud cerró con unas conclusiones que la propia Junta de Andalucía decía que había fracasado el plan de juventud porque no se habían conseguido los objetivos que se perseguían. Con lo cual ha habido que reinventarse y de verdad adaptar las políticas de la administración autonómica a lo que necesitan los jóvenes. Yo creo que cuando la Junta de Andalucía, el socialismo dejó la Junta de Andalucía, no se fijaba en los jóvenes, los jóvenes no podíamos tener oportunidades, pero por una sencilla razón y es que después de tantos años el Partido Socialista lo que hacía era, se preocupaba por mantener la administración para poder mantener al Partido Socialista y con la llegada del gobierno del cambio ha habido un... Una vuelta con un calcetín, efectivamente. Se ha mirado desde otra perspectiva y es que la administración tenía que servir para los ciudadanos y entre los ciudadanos también están los jóvenes. Somos muchos millones de jóvenes los que hay en Andalucía y lo que queremos es desarrollar nuestro proyecto de vida aquí, que nos dejen emanciparnos en vivienda en Andalucía, que nos dejen tener una oportunidad laboral en Andalucía, que aumenten como han aumentado las posibilidades de formación en nuestras universidades, de formación profesional en nuestros centros educativos y que podamos desarrollar al final nuestra vida en Andalucía. Eso es lo que pedíamos. Creo que son cosas de sentido común y que nos merecíamos los jóvenes porque lo estaban teniendo en otras comunidades autónomas y por eso yo creo que el rumbo que tiene el gobierno de Andalucía en este sentido con los jóvenes es un rumbo muy positivo y bueno, evidentemente las medidas no dan frutos de un mes para otro, pero el camino creemos desde nuevas generaciones que está bien marcado y que responde a las necesidades, a los anhelos y a las inquietudes de la juventud andaluza. No obstante, como joven andaluz, como joven almeriense, joven aderitano, cuéntanos qué te ha parecido que, por ejemplo, se hayan llevado unos presupuestos para el próximo año en la Junta de Andalucía y hayan tenido que ser devueltos, en este caso no se han aprobado, porque diversas formaciones políticas piensan más con calculadora en mano de lo que pueden sacar de rétito político posterior. Efectivamente, yo creo que lo que está pasando en el Parlamento de Andalucía es que se están primando los intereses partidistas y yo en este sentido creo que el presidente de la Junta de Andalucía lo va a tener muy claro y va a seguir su hoja de ruta y su gobierno va a seguir su hoja de ruta hasta que no tenga más remedio y tenga que convocar elecciones, pero creo que para todos los andaluces lo mejor es que el gobierno siga su ritmo, que se puedan ir aprobando partidas y que se consoliden medidas como esa tarjeta de transporte joven, que a pesar de que no se ha aprobado el presupuesto ha habido un compromiso de que va a salir adelante y lo que yo invitaría al resto de partidos políticos que conforman el arco parlamentario andaluz es que por favor dejen a un lado su interés es partidista porque al final lo que tenemos que hacer es que la Junta de Andalucía esté al servicio de los ciudadanos, como he dicho antes, y no intentar torpedear el gobierno andaluz por tacticismo electoral que desde luego ahora mismo cuando empezamos a salir de una crisis sanitaria, cuando tenemos en cierne una crisis económica que no sabemos muy bien por dónde va, cómo va a terminar, es lo que menos le conviene a los andaluces y a las andaluzas y todo eso creo que deben saberlo los ciudadanos y creo que además deben empezar a sopesarlo y a valorar por qué están actuando de determinada forma algunos partidos políticos. Y eso es la Junta de Andalucía, pero qué decir del gobierno también, porque en la Almería tenemos, si tenemos un déficit, el déficit de la infraestructura. Hace un par de meses, además con una campaña, con una iniciativa sorprendente y novedosa de llevarse por la situación del tema de las obras del AVE, porque claro, en la provincia de Almería cada gobierno que llega nos pone una fecha, nos dice para cuándo es posible. El gobierno del Partido Popular ya lo tenía todo atado con un cronograma para el año 2023, pero nos encontramos llegar al Partido Socialista, ya nos pone el año 2026, que es difícil de entender, pero que fuisteis a ver las obras y creo que están igual que hace dos meses, igual que ahora, tampoco es que hayan modificado mucho el tema. La obra no ha avanzado prácticamente nada, con lo cual entendemos que si el gobierno de España nos da un calendario de 2026, lo primero que tendríamos que tener es un poco de confianza en el gobierno de España y no confiamos en la palabra del presidente del gobierno de todo su vida. Entonces dudamos que pueda estar para 2026 y lo que hemos pedido desde el Partido Popular de Almería, que además ha estado dando la batalla, es que esos plazos se agilicen, que se liberen fondos para adjudicar nuevos tramos de obras del AVE y por supuesto que nos mejoren las infraestructuras en general. También ha hecho un magnífico trabajo el Partido Popular solicitando esa línea aérea Madrid-Almería y que son cosas que nosotros que bien sabemos que para viajar a cualquier parte de España nos cuesta mucho más. Creo que nos merecemos ya los almerienses contar con unas infraestructuras dignas de transporte que nos permitan una movilidad razonablemente rápida dentro del propio territorio nacional. Pero que ya también sería ahora también en este caso también los jóvenes también que salgan un poco y que digan que es que parece que no viene el 23, pues viene el 26, bueno pues viene el 26, no viene el 26, pues viene el 27. O sea como que tampoco la idiosincrasia que tienen los almerienses que parece que nos importa todo. Yo creo que sí, podemos ser un poquito más reivindicativos y hay sectores que sí que son bastante más reivindicativos. Nosotros desde luego los jóvenes del Partido Popular nos gusta reivindicar pero no nos gusta jalear. Entonces lo que hacemos es pedir que de verdad si se ha dicho que va a llegar el AVE en el año 2026 que por favor llegue y que por lo menos las acciones políticas que se hagan en ese sentido nos digan que puede ser viable que llegue en 2026 pero lamentablemente no lo estamos viendo. En absoluto, en absoluto. Ahora que llega la Navidad el Partido Popular, nuevas generaciones aquí también en la provincia de Almería, bueno pues intentando estar al lado de los que más lo han sido perjudicados durante todo este tiempo. Gran recogida de banco de alimentos, ningún niño sin juguete. Dos campañas que habéis puesto en marcha desde el Partido Popular en Almería, en la provincia. Son dos iniciativas que como sociedad juvenil queríamos estar al lado de los que más lo necesitaban en periodo navideño y creo que son dos iniciativas bastante entrañables y que van a ayudar mucho y lo hemos hecho ya con esa recogida de alimentos que hemos donado al banco de alimentos y que ya se han distribuido, se están distribuyendo entre las familias con un especial riesgo de exclusión y nos satisface mucho que hayamos podido poner nuestro granito de arena. Y ahora lo estamos haciendo con esa recogida de juguetes que además va a seguir mañana sábado en Puerta Purchena y va a seguir durante varios días en la sede del Partido Popular de Almería para que todo aquel que tenga un juguete nuevo, un buen estado, que quiera contribuir, que quiera colaborar con las familias de Almería que lo están pasando peor, pues bueno, nosotros queríamos hacer un poco de correa de transmisión entre toda la sociedad almeriense y esas entidades sin ánimo de lucro que se dedican a distribuir los juguetes entre aquellas personas vulnerables. ¿De qué salud goza Nuevas Generaciones en la provincia de Almería, José? Yo creo que cada vez son más los jóvenes que se están sumando a este proyecto, es un proyecto que está muy vivo, que está con los brazos abiertos a todos los almerienses y a todas las almerienses jóvenes, que es una organización que sabe escuchar, que va siempre a la vanguardia del Partido Popular, nosotros si le tenemos que dar un tirón de oreja al Partido Popular y decirle no, queremos esto más, y el Partido Popular siempre nos escucha y siempre atiende nuestras predicciones, porque entendemos que somos los jóvenes los que estamos pegados más a esa sociedad universitaria, a esos adolescentes que tienen necesidades nuevas y nosotros pues lo que hacemos es intentar trabajar a través de la política para cumplir las expectativas de los jóvenes de la generación actual, pero también de la próxima generación. Eso en cuanto al Partido Popular de Almería. En cuanto al Ayuntamiento de Adra, ya que tengo la oportunidad de tenerte como concejal, ¿en qué situación os encontráis en ese ayuntamiento? Bueno, la verdad es que es una situación muy ilusionante. Nuestro alcalde, Manuel Cortés, que creo que es conocido en toda la provincia, tiene un proyecto muy, muy, muy ilusionante lleno de proyectos para el municipio. Tiene un poco adra levantada, todo el mundo dice que tiene adra levantada, pero es que de verdad tenemos muchas cosas en cartera, tenemos la obra del puerto, que va a ser un muelle gourmet magnífico, tenemos recién estrenada la obra del Mercado Central, de la Plaza de Abasto, estamos construyendo un carril bici para conectar varios núcleos de nuestra población. En definitiva, tenemos muchísimos proyectos, muchísimas ideas y muchísimas ganas, un equipo también muy joven para sacar adelante en nuestro municipio y desde luego no podíamos tener mejor guía que nuestro alcalde. José Crespo, vicisecretario de formación, estudios y programas de nuevas generaciones en Andalucía, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista, sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, desearte una feliz fiesta y una feliz Navidad. Igualmente para ti y para todos. Muchísimas gracias, igualmente. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todos lo más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.